¿Sabes qué? O sea, ¿qué vamos a hacer o qué? Vamos a forjarnos. Sí, te cuelgo la party de ahí en Timón. Qué chida. Esto huele no está hierro, güey. Esa huele que no hay. No hay. Chau, wey. ¿Qué es esto? Es un drogado. Rego. ¿Qué tienes, güey? ¿Pero qué tienes, güey? No mames, el mal viejo es tu cabrón. Oh chico como chena, esta ropa me combina No me culpas que tú mienas, me busques solo por los finas Que mi música adictiva, otro que me pone arriba Un rojo que me motiva, oh eh eh Uno que me pone, otro que me da papao Buscan ho, sacan los atrapao Andan los en el club, talofados, talofados Saben que mi flow es oro, esa perra maldita no le lloro Quiero diamantes colgantes, lloro Soy egoísta, lo quiero todo Vino el chino, chino Lo fresco como tú, no andan conmigo, amigo Niño fino, fino Andan fresco en el camino, amigo Oh chico como chena, esta ropa me combina No me culpas que tú mienas, me busques solo por los finas Que mi música adictiva, otro que me pone arriba Un rojo que me motiva, oh eh eh Every look up por mi flow, yeah Cambio como transición, yeah Tengo el phone hermoso a peón, yeah La que ya es mejor un son, yeah No me pide explicación Salí pa' ser un campeón Siempre me la paso ready En el estudio de grabación Molly, Molly and the ho, yeah Broda, niño va pa'l top, yeah Todo listo pa' los show, yeah No hay ataque contra club, yeah Quiero to' que se jodan to' Los que me dijeron que no No lo quiero ver pidiéndome a ti que el canal está lleno Oh chico como chena Tengo los jefes y ellos siguen a la vela Estoy con los míos contando en la oficina Lo siento bro, este flow no se termina El güey ya se está levantando Hey güey, Rigo ¿Qué pedo cabrón? Mames Mames cabrón, ¿qué te pasó güey? Te mal viajaste Mames, fumaste pura sal Cabrón Mames, fumaste pura sal Mames, fumaste pura, 빠� Gracias por ver el video